¡Aquí seguimos y como ven, actitud chisme! Oíste, oíste querida. Oíste querida, primero no me desconcentres. Porque acá acaba de llegar mi novio, aunque él no tiene ni idea. Mi tercer marido. ¡No, mentira! ¡Ay, mentira, mentira! Pues si lo atrapas, él es una genia. Y ahí sí me toca conseguir otro, no, mentira. Esa revista se llama Squire Colombia. Es basada en la revista norteamericana. Y les cuento que es la revista, si ustedes quieren entender a los hombres, trae unos datos curiosos y que las mujeres deben de saber de los hombres. O sea, es para hombres y mujeres. Esta foto fue tomada por un colombiano. Y es la foto que más le gusta a George Clooney. Pero es que se me escapa. No es que los colombianos estamos en alguna parte. Se la tomó en una entrevista hace dos años o algo así, cuenta la revista. Y George Clooney, ¿sabe qué? Esta es la mejor foto. Rubén Afanador. Rubén Afanador, que es colombiano. Y entonces habla del mundo masculino. Del mundo masculino, pero tiene datos curiosos. Por ejemplo, oiga, la pelea que hay con el vello público. Aquí lo tratan de una forma. Hay una pelea grande. Pero es que es una pelea porque es que ustedes sí sabían eso. A nivel médico. Cameron Diaz y Reese Witherspoon. Salieron a decir que cero depilación. Sí, que ellas son... Y es verdad, en las películas se les ve a ellas acá y acá. En serio. En cambio, la película El Lobo de Wall Street, que es la película con Leonardo DiCaprio, que es excelente. Él habla porque transcurre en el tiempo. Y le toca justo el tiempo desde la primera esposa a la segunda, donde las mujeres empiezan a afeitarse. Entonces empieza, me tocaron tiempos de cambio, ya sin pelos, ya no sé qué. Ay, es tan gracioso, se lo tienen que ver. Qué bueno que trajeran a un dermatólogo, porque leímos un artículo que es lo que está de moda. Sí, que yo soy médico, me puede preguntar. Doctora, es cierto que eso no es... para eso vino así, así. No. A ver. No. Perdón. Sí, no. No, es que... Perdónen que sea tan explícito, pero así comien. No, 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 yo estoy bien. No, yo estoy en la moda. Yo estoy en la moda de los modelos. No, 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 yo estoy... Yo estoy en la moda de los modelos. Ah, es que si quieren... Usted, por lo menos, está en la moda. O sea, tú eres mágico, por lo menos yo trabajo. Para que sepan los hombres, y yo les voy a dar una sola razón por la cual ustedes van a convencer de que es mejor depiladitos. No, sí, sí. Sin nada, que se entre sin guarda. El tamaño cambia. Exacto. La percepción visual cambia. No, es verdad. Entonces, estos son los colores favoritos. Yo estoy bien, yo estoy bien. Ya, suficiente. No, no les voy a contar, yo no sabía lo que dicen los dermatólogos. Que hay que tener cuidado. Y la impruebo, señor. Si la pareja tiene una infección en su piel, queda en él. Pero es que no solo es en la piel, es por las enfermedades de transmisión sexual. El que estaba hablando, que el vello público, obviamente, protege contra ciertas infecciones, ciertas enfermedades, y que por eso... Pero lo que más protege es tener una pareja. Lo que más es que, no, y no solo eso, o sea, más allá de eso, una cosa es la limpieza del aseo y otra cosa muy distinta es también llevarlo a modas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la recomendación dermatológica es, córtelo cerca a la zona genital, déjelo cortico, bonito, y ya si quiere, pues más arriba o en las piernas, depílelo. Pero cerquita a la zona vaginal, déjelo cortico. Somos dos motivos. Un tema nuevo. No, 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 no. Lo único que falta es que ahora salga gente. Doctora, gracias. Eso es lo que yo quería que una doctora diga en televisión. Es la peluquería. Ya que voy, voy a la peluquería. Y no han visto el video de la nueva propuesta de bikini. No han visto el video que esté tan bien. Ni lo quiero ver. No lo quieren. Es como un accesorio, es como una coca y la rayita. Le cuento, la sensación en Estados Unidos y en Australia. ¿Para qué? La nueva propuesta de bikini. La nueva propuesta de bikini. Si quieren, esa semana la muestran ustedes y ya ustedes opinarán. ¿Gusta o no gusta? No, sigamos, cambiamos de tema que ya es suficiente. Ya que mencionas Estados Unidos, hablemos de los personajes de allá que siempre dan que hablar. Justin Bieber. El niño que es canadiense. Que no lo deportan. Que es canadiense. Ya hay más de 100 mil firmas que están diciendo, por favor, señor Obama, deporte este niño. Para los jóvenes de los Estados Unidos. Y no lo representan ni con su música, ni con su comportamiento. De verdad que se han levantado muchos estadounidenses porque no están de acuerdo, obviamente, y tienen razón. En el sentido de que este muchachito donde llega hace lo que le da la gana. Incluso vino a Colombia, pintó una pared, la policía lo escoltó, llega allá, maneja borracho, todo bien. Tira huevos a los vecinos. Le tira huevos a los vecinos. Y le encontraron... Es un comportamiento muy irreverente, le encuentran drogas y demás. Y al muchachito no le pasa nada. Pero si otra persona de cualquier país que estuviera viviendo en los Estados Unidos por menos cosas, lo han mandado ahí mismo patitas para la calle, patitas para su casa. En cambio a este hace y deshace y no le pasa nada. O no se lo... ¿Vieron lo que le pasó a un señor ayer en los Estados Unidos? Llamó a la policía. La historia todavía no se ha desenredado y no tenía papeles. Pues él llamó seguro para proteger a alguien y... Sí. Ah, no, a los chilenos que se les metió un puma en la casa. Ajá. ¡Ay, no era José Luis Rodríguez! No era José Luis Rodríguez, no. Era un puma, ni puma, un puma. Pero ya la frase que utilizó, me parece que era un lindo gatito. ¡No es cierto! Eso dice usted porque lo vio en televisión, pero imagínese en la sala de la casa. Se paniquea, uno sale corriendo. Olvídate. Así no lo sacan cinco horas, se demoraron en poder... Oíste, nosotros empezamos con Justin Bieber y terminamos con el puma. ¿Qué es esta confusión? Bueno, no. Estábamos hablando de... Pero machismo, es de personajes. Bueno, de personajes. No, a nivel de... En los premios de Grammy, lo único que faltó, es cierto, faltó lo único... Cuando hacen la parte de la gente que fallece... Sí. ...diómedes días. Porque recuerden que... Es que no llegó ni a eso. No, pero siempre hemos clasificado de los colombianos. Olvídate. Olvídate. Ya hoy la vamos a mandar por la casa rápido. Ay, quiero que empiece. Bueno, noticias buenas. Carlos Vídez va a abrir en Cartagena de Gaia. Pero ven, de Dios, sácame una duda. De él ya hicieron series, ¿cierto? No, le voy a quedar. Las series en este momento, debido por lo que pasó con Avenida Brasil, están suspendidas las novelas. ¿Qué pasó con Avenida Brasil? Avenida Brasil es un enlatado. Es la novela más vista a nivel mundial. Una novela que costó 25 millones de dólares en Brasil, de O Globo, y lleva más de 2.900 millones de dólares vendidas a todo el mundo. Traducida a... Al español, al inglés, al... Es la historia, básicamente, que nace lo que pasa en los basureros de Río de Janeiro. Dicen que los niños abandonados son muchos. Desde esa historia parte la novela. Es todo un suceso. ¿Qué pasó? Llegó al Prime Time de Colombia, ascendió una novela que pasarla vale 5.000 dólares. Una novela colombiana, hacerla por capítulo, pasarla en un día, vale 200 millones. Pero tenemos que ser como México, que protejamos también a nuestros artistas. Cada vez que usted ve una novela colombiana, hacerla es de 200 millones de pesos, cada capítulo. Entre 120 y 200. Exacto. Dependiendo, pues, como... Sí, por ejemplo, hay novelas, por ejemplo, que valen 150 millones. ¿Qué pasó? Esta novela subió y todos los actores están trinando, están bravos. Hoy la revista Viernes habla de esto e incluso sobre que los actores están bravos por Avenida Brasil. Y tienen toda la razón. Pero también hay que pensar cuando los enlatados también le ayudan a la televisión colombiana. O sea, una es por otra. No, pero es que eso no se ayuda porque es que no se está identificando ni la cultura colombiana. Sí, pero vimos la esclava Esaura, vimos una mujer malo. Pero en otro horario. No. Sí, Doña Plot, Ronda de Piedra. Sí, pero en horario Prime. Mucho. En horario Prime. En esa época, es que no, la verdad. En los ochentas. Ajá, es que no estábamos vivas. No, vivíamos en Perú. Pero ¿qué pasa hoy con las historias? Usted sabe que la gente castiga muy feo aquí en Colombia con el rating. O sea, y las mandan para las seis de la tarde. O sea, aquí si no funciona, ya estamos, es el lío de canales privados. Que puede ir bien porque está compitiendo con un programa que yo cada vez que veo, cada capítulo me mata por lo menos mil quinientas neuronas. ¿Cuál? Colombia Next. Pero ayer, por ejemplo, fueron trece puntos, Brasil, Brasil ayer le ganó a... Por eso. Diez punto ochenta y dos contra diez puntos. O sea, si es una buena historia, entonces vamos a tener que aprender a competir. A competir. Pero por eso... Pero si es duro para la industria en Colombia. De los actores, todos están en este momento grabados que... Porque RCN, ¿qué dijo? Si una novela que me vale muy barato y saco mucha plata, hay que ir a la nevera todo y esperemos. Actores, técnicos... Pero Caracol hizo todo lo contrario. Caracol, ¿qué hizo? Lanzó su ronca de oro y está demostrando que también... Y que no estamos solamente por televisión o por historias de narcos, de esa cultura que ya nos tiene un poco cansadas, sino que también nos gusta este tipo de historias, personajes, y mire que el premio es la realidad. Y funciona hasta mejor, el premio es la sintonía. Y la pauta, obviamente, para el canal. Y no solamente eso, nosotros tenemos unos actores que tienen una calidad increíble y unos equipos de producción buenísimos. Por último, Pique, el uno. Canal uno, entonces, cambio de revolcón absoluto y total. Tienen muchas novias, de entre ellos Disney, Disney quiere ser novia del canal uno. Sí. Pero no solamente eso, sino que también como uno de los socios del canal uno es este señor coronel que está en Miami. Entonces se trae sábados gigantes con Don Francisco. Estoy sincero. Ya comenzó y comienza una programación completamente diferente. Guardián de la Bahía vuelve, viene la reto. Está Claudia Palacios dentro del noticiero. Claudia Palacios. Están dando en este momento primer impacto. Yami Amad Jr. está también allá. Yami Amad Jr. viene muchas cosas. Oiga, Yasmín Parra está feliz porque por fin entra a las nominaciones de TV y novelas. Está pre-nominada. ¡Ay, hay que votar por Yasmín! Hay que votar por Yasmín Parra. La teleanteó que está Yasmín, está Adrián Parra, está Chicho, está Paola también la de generación. Entonces hay varias personas. Pre-nominados. Hay que empezar a votar para luego que queden en... Bueno, y recuerden que hay temporada escolar TIC ahora sí. Muchísimas gracias. Ya me voy. Hoy sí viniste con muy buenos días. Mañana en cine, oído, a todas las televidentes las espero. Son 100 boletas dobles, esperamos acomodarlas a todas, pero que lleguen a las 10 en punto, estoy ahí. Hacenla finita y pueden llevar una acompañante. Y yo pido perdón por mi imprudencia. No, estuvo muy tranquila. Pero yo no hablé de bello público. Nos vemos dentro de cuantos cuando me quieran invitar. Ay, cuando quieras. Cuando quieras, cuando quieras. Pero no lo tienes, es de chismes. Y que ustedes vieran, cuando llegan los chismes de Piques, mejor dicho, empiezan desde antes de que entremos al aire. Sí. Porque nos trae novedades, nos trae cosas buenas. Lo último también es entretenimiento y en esta temporada, que como lo decíamos al inicio, es tan rica en cine. quién mejor que pique para contarnos las novedades también en cartelera que hay ahí vamos masticando de todo un poquito ¿Cómo estás? Pues muy bien, primero que todo ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Mi novia Terna, que la quiero mucho, ya sabes ¡Ay! ¡Qué sé! Los dejo solos A Olguita también la quiero mucho Y a Marcela también, y a Marcela que me ha tocado también el camino La primera portada de la revista Viernes 2014 ¡Cómo te pareció! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Bien por Jaime Y hay que celebrar, el primer canal más visto a nivel de Colombia a nivel canal público, Tele Antioquia ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Iniciamos el año mejor dicho pisando duro Y déjenme decirles, porque de una vez voy a aprovechar para saludarnos, están viendo en este momento desde Guadalajara, México Nos acaban de escribir nuestros televidentes y les respondo yo, Guadalajara, Guadalajara Porque qué bonito ver que nuestro canal cruce fronteras y acerque corazones no solo colombianos, también a través de nuestra señal Ahora sí Bueno, me he reído mucho porque nos están viendo el HD Ustedes dijeron que nos ven todos Hasta las que nos van a salir en el 2025 Bueno Más allá O sea, nosotros no estamos arrugadas Es el HD Bueno, no, pero venga, venga Bueno, yo lo que todo, regalito Ah, bueno Regalo Ay, gracias Y que vengan de mi Navidad Regalo Mientras lo hago, cuéntanos por favor El primer chisme que nos trae el primer chisme que nos trae hoy Juan Carlos Arciniega Le gusta un señor que es de CNN En español Sí, 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 ya me sabía ese chisme Ya sabes, sí No me lo sé Las redes sociales de Juan Carlos Arciniega se van a manejar desde Medellín, Colombia ¿Y por qué? Ah, porque encontró acá a un community manager que parece que lo ha hecho muy bien y lo va a manejar todo ¿Saben quién es? ¿Quién? Gabriel Posada Ah, excelente Su amiga Gabriel Posada Ese es el primer chisme Imagínese, el hombre de CNN, de Ojo Crítico, que incluso hemos hablado con él, vía Twitter Le cuento que él viene mucho a la ciudad de Medellín, le encanta Y pues ya lo vamos a tener más cerquita porque de aquí tiene su empresa Es decir, de aquí le van a manejar todo lo que es su imagen Es más, no solamente el chisme queda ahí, sino que como el crecimiento de Internet es tan grande Va a manejar también desde Medellín la parte que tiene que ver con televisión para Internet y para lo que son redes Y lo está manejando en esa parte, también con un modelo muy conocido que tiene su empresa también como de espectáculos Y que tiene cámaras y que tiene de todo, que es David Henao ¡Ah! ¡Ay! No, eso no está conectado Pero un abrazo y un saludo muy especial y las felicitaciones a Gabriel Posada Que también fue compañero de Teleantioquia, le estuvo en el colectivo durante un tiempo Entonces a un compañero de trabajo también, felicitaciones y qué rico que le esté yendo también Claro que sí, bueno, ¿hablamos de Juanes? ¡Ay, mira! Pero lo positivo porque Juanes... Es el amigo, es el artista Lo que es Es, es, es el artista y lo queremos... Por eso es lo que es Tengo muy rato de recuerdo Pues lanza su propia casa disquera Estamos muy contentos ¡Manes, grábame! Su propia casa disquera y ya empezó con el primer artista, Zonbata ¡Ay, no te puedo creer! Fase esa noticia y me dijeron, no... ¿Se dice Zonbata o Zonbata? Zonbata Zonbata ¿Cierto? Zonbata Los pelados que son... Hacen música urbana Ellos han estado espectaculares Es súper bueno Muy chévere Pero no solamente eso, sino que aprovechemos Vea, esta semana, para quien no lo ha visto El señor Fernan Martínez, ex-manager de Juanes Salió y se despachó de Juanes a través de los programas de televisión De una entrevista también en uno de los más importantes periódicos Y en las redes sociales Donde dijo muchas cosas, me imagino que generadas también por el dolor de terminar una relación comercial Que era productiva para ambos, obviamente, pero también bastante para él El caso es que a los países nos ha dolido bastante Porque quienes hemos visto de una u otra forma la carrera de Juanes Nos hemos visto tocados con él, lo hemos conocido Sabemos que es muy buena gente Y que nunca se le ha subido la cama, le enlaobada a la cabeza No le daría más importancia al tema, todos sabemos cómo es Juanes Sí Y punto Pero a mí sí me tocó Pero oiga, aquí Triscona, pues y aquí mala gente Pues no, no va a ser mala gente Pero el que sí me tocó grosero y el que sí me tocó antipático Y yo ya se los había contado Fue Fernán Martínez en el concierto de Billones Entonces En esos días que estaban grabando un comercial con un personaje Espérenme, les cuento este chisme Sí, me conquistaba Me encanta porque cuando Lucena pone actitud de chisme No, no, la habla distinto La productora de ese video, amiguísima mía Entonces estaban grabando un video con un personaje que es manejado por el señor Fernán ¿Deportivo? No le voy a decir nada más O es James Rodriguez o es la reina No pueden ser más porque son los dos únicos que le quedan El caso es que este personaje, súper querido con la producción No se pudo sentar a almorzar con la gente No pudo porque el señor Fernán Martínez no lo deja porque él es una estrella Entonces no puede ser lo que hacen todos los restos mortales O sea, a la hora de almuerzo tiene que ser especial, diferente y en otro punto Y es que no van al bar La gente no se le puede aceptar No, no puede ser Absolutamente nadie O sea, es como que... Por ejemplo, durante la época que Juanes estaba en un gran furor Los Estados Unidos, Harro Café se acercó a Juanes para que él hiciera una camiseta como le hizo Shakira Ajá A quienes son famosos nos sentimos dueños de ellos Y hay veces hablamos mal de la gente sin ni siquiera conocerla Nosotros tampoco los conocemos El caso es que Shakira, mucha gente es... Ella ya no es colombiana, ya no sé qué Sin embargo, ¿cuánto ha hecho Shakira con su fundación Piedes Descansos por Colombia y en la educación? Y está muy buena esa última canción, ¿no? Sí, pero el video sí está Ah, le cuento que es Trending Tropic en este momento Tropic Porque, pues, hay muchos comentarios Muy sensual Ustedes saben quién es Pérez Hilton Sí, claro Dijo que el nuevo video de Shakira y Rihanna va a hacer que los heterosexuales se vuelvan cambios de equipo Y las lesbianas regresen a... Ay, no, 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 estamos locos, Lucas Pero el caso es que, ve, lo pintaron como mucho más, mucho más, mucho más Y sí, tiene sus senillas y todo Pero lo máximo que pasa es que Rihanna le toca la nalga a Shakira Pues a mí me parece fuerte Porque uno no está acostumbrado a eso No, pero la actitud de Shakira fumando un tabaco y al lado de ella como después ¿Sabes qué? ¿Qué hacen los hombres? Bueno, es que el video hay que analizarlo Yo esta mañana después de verlo, yo decía Uy, tiene... Mejor dicho No hay que analizarlo con la cabeza, sino con lo que piensan los hombres No, no, no Psicológicamente las mujeres dicen que después de algo placentero Bueno Uno, honestamente, la figura no piensan esas cosas No, pero es que mira esa actitud, pues, o sea, no, para mí, o sea, uno tiene amigas Por ejemplo, ustedes saben que algunos colegios de Medellín está prohibido esa pose De las compañeritas, ¿sabían eso o no sabían? En serio, no, uno sabía Ay, no, pero también también No, 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 es que no No, no, es que no Por Dios, siglo XXI, la gente libre Tenemos que ser libres Cada quien con su caquina Bueno, siguiente chisme El siguiente chisme tiene que ver con conciertos Que a ustedes les gustan los conciertos Sí Bueno, el de Mar Anthony le cuento que va arrasando Ay, no, después de un éxito Los empresarios, o sea, que lo han hecho bien El otro concierto juvenil es Enrique Bumburi Es en marzo También le gusta mucho Del silencio, ahora está con un disco que se llama Palo Santo Y ha gustado mucho, es una gira que es por Bogotá y Medellín Plaza de Toro la Macarena Y ese tiene seguidores Se esperan cuatro mil fanáticos Sí, tiene fanáticos Cuatro mil fanáticos Este es uno de esos artistas como de culto Sí ¿Verdad? Más o menos Bien Bueno, le estaba contando a Olguita Que hay una artista pop Que nos enseñó que hacer el amor con otro Era muy difícil También está mirando a la ciudad de Medellín No, es la misma cosa No, no A mí me ha prohibido a mi mamá cantar esa canción Sí Pues me ha dicho de tres años Hacer el amor La lanzamos en Radioactiva Año 89, 90 En Radioactiva estábamos nosotros Yo me acuerdo de Era el concepto de la balada pop Los mechones de tu pelo negro crespo Pero es que ese es regio Entonces, ¿para cuándo viene Medellín? Pues están analizando el mercado Sabemos Esta impresión es la que voy a transmitir a los empresarios Pues la verdad que es excelente Porque es una mujer que tiene mucho talento Muchas canciones Una personalidad arrolladora Y si ustedes bien recuerdan Tuvo muchos problemas de salud Por someterse a una cirugía En la que quería aumentar el tamaño de sus glúteos Como muchas personas que ayer no trabajó esos médicos Hay veces que no saben tanto Pues como de eso Le pusieron biopolímeros Y eso le hizo una reacción alérgica Casi se muere Ya está fuera de peligro Y la hija Pero ha tenido por ahí 25 cirugías después de eso Sí, pobre Y la hija es necia, ¿cierto? Y hija de ella Hablamos de cine Invitación para las televidentes Esto es mañana Sí Pero claro Pero es mañana Y por eso no sé Las espero yo en el teatro Sí, señor Yo estaré esperando a las televidentes Solo tenemos 100 pases dobles Solo 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 Porque eso para televidentes Solo Rapidito La idea es que mañana En Oviedo ¿Cierto? Está claro En Oviedo La película que se presume Va a ganar el premio Oscar Producida por Brad Pitt Se llama 12 años de esclavitud Es la historia de Salomon Norton Un esclavo Que nació libre en Nueva York Y por un engaño Lo venden otra vez como esclavo Y son 12 años Es un libro hermoso Que aquí estamos viendo el tráiler Para que sepan de qué es la película Que las tres gracias las está invitando Lo venden otra vez Lo venden otra vez Bueno, señor ¿Cómo te sientes ahora? Mi nombre es Salomon Norton Yo soy un hombre libre Y no tienes derecho De detener me No eres un hombre libre No eres un hombre libre No eres nada Pero un jugador Runaway ¿Cómo? Ay, yo no lo vi ¿Lo pueden devolver? Pero es que ahora Oíste pique No es por nada Pero la oferta en películas En este momento Está excelente Yo creo que hace muchos años No ha habido unos premios Oscar Tan reñidos Por la calidad de películas Como van a ser estos Y muchas de ellas independientes Muchas aunque son distribuidas Por los grandes estudios Son hechas por Por ejemplo Brad Pitt Pone el dinero Obviamente actúa en una parte Pero Y le dan fuerza Nueve nominaciones Nueve Bueno, vámonos Trisconiemos Como dice mi amiga Vicky Estrada Trisconiemos De televisión nacional y regional Pero antes de eso Bueno, Sandra Patricia Que nos escribió Que quiere ir a la película Es solamente que vayas Yo llego a las 10 de la mañana Estoy yo en el teatro Paradito con las Y ustedes me dicen Pique Vengo para Para el cine Cine Tenga, puedo venir Claro, son dos personas Cada entrada Es dos personas O sea que Las primeras que lleguen Lo mismo que a La Pulga Todas las que quieran Las que quieran ir Mañana es una película Que la vamos a ver Se estrena en Colombia Es la próxima semana Es decir Ya van a ser Las privilegiadas De verlas antes En estreno Y los que no puedan ir Mañana El jueves Los periodistas La vamos a ver El jueves también De noche Buenísimo Ahora sí Televisión Comencemos con cambios Y con cosas Pero no sé si están viendo Primero Ay, la ronca Ah, la ronca ¿Qué tal la historia Con esas mujeres? Es una historia Elenita Vargas Antes de fallecer Obviamente ya tenía arreglado Con caracol Se dio los derechos Se dio los derechos Ellos contó una verdad Que le está oliendo A muchos familiares Porque es la verdad La historia Esa mujer sufrió mucho La mamá era así de brava Es que Acuérdense que cuando era El catecismo del padre Astete Y cuando era La urbanidad de Carreño ¿Cómo me va a acordar Si no había nacido? No, pero según las mamás Había unas cosas Que las niñas No podían hacer Ni los niños Y así es la historia de ella Pero de verdad El primer marido Era el papá El primer marido Es ese señor El mejor amigo De la amiga de ella El papá La mejor amiga Eso es verdad Pero muy buena Muy buena Bien hecha Muy poco de ver Ni dramatizado Ni series Ni novelas Pero te digo Que me tiene cautivada Esta historia Muy bien hecha Excelente actuación Esta niña Ana María Estupiñán Me tiene Pero impactante Desde la pola Claro que estaba En este momento En dos producciones Mamá también Y también está Mamá también Es del otro canal José Guarnizo Hizo la ambientación Diego Guarnizo Hace todo Lo que es la parte De vestuario Este tipo de concepto De época Ella en la pola Se quitó los brackets Ella tenía brackets Y para poder hacer El papel de la pola Se los quitó Pues imaginas Uno en esa época Con brackets Hay un misterio En esta novela Es quien va a ser De Alfonso López Del fiscal Gómez Méndez Que tuvo una Dicen que fue Que tuvo algo De novio De novio Es que hay muchas La historia de ella Es que ella llegó Desde lo más humilde A llegar a ser La amiga de los grandes Políticos Y personalidades del país Está bueno Increíble ¿A las modelos ¿A las modelos Cómo les está yendo? La de La de Se termina la próxima semana Yo digo que es algo normal Todo lo que les han puesto a hacer Pero también es No Es normal Es que están copiando El formato norteamericano Eso no es normal Que sea el formato norteamericano No significa normal Que metas a la gente A la basura Poniendo en riesgo La salud Ahí arrasas la basura Que las pongan Un montón de pescados Ahí A esas pobres niñas A sufrir Les han explotado Lo que han querido Van a ser chicas águilas O sea que se quede Como no quiero Como no quiero criticar Como no quiero criticar Del programa Simplemente lo voy a decir Como uno de los personajes Andeamos Sigamos Andeamos Celebremos que la tecnología Está llegando A la televisión regional El próximo lunes Comienza Televida Un canal también amigo De esta casa Empiezan en HD Como también Cosmovisión ¿Sabían eso? No Llegan a HD también Hay saludo a Julio Tejada De nuestro Canal amigo Televida Que ha estado enfermito Director de comercialización De este canal Y celebro mucho Que esté mucho mejor Mucho mejor Entonces Cosmovisión en HD Televida en HD Nosotros estamos en el 204 De UNE también en HD No nos miren de muy cerquita Ponganle filtro Ponganle filtro Nuevas producciones Y nuevas cosas Porque ahora que hay tanta oferta También en los canales regionales Que viene Bueno Se habla De lo que he escuchado Y he asistido Pues a reuniones Porque me ha tocado escuchar El retorno por ejemplo De programas Con los que empezó El canal Cosmovisión ¿Como cuáles? ¿O sea un mandamiento? Pues no Juan Carlos Duques Que pilas que lo pueden llamar El jalapeño No Algo así como el jalapeño La idea es que la consultora De este canal Parece que está diciendo Que hay que recuperar Que es el N Lo que tenía este canal Ajá Pero es que Sí puede ser Sí puede ser Porque no No nos vieron Boba Foso de Selene En Miami Sí yo también En Miami Trabajando en unos proyectos De televisión de allá Ay que bien Selene Era nuestra antigua directora El programa infantil Que va a tener El canal Lunes Es un ¿Cómo se dice? Se ganaron la licitación Juan Carlos Duque Y Ivano Bando Hicieron un programa Y se ganaron Y es el nuevo proyecto Del lunes Porque allá cambiaron todo Todo Allá Cancelaron Vivamos la noche de Cartagena Porque Durmamos la noche Durmamos la noche Ajá Colás Cancelaron Electro Rock También Que era el de Paola Y el de Paola también Pero Paola viene ahora Con un programa Que se llama Retro Que es de los ochentas Ah bueno Aquí estamos en Vilo Ojalá que Musines Sí Una hora antes Dios quiera O todos los días Bien Porque Musines Mira aquí estamos Antioqueños del mundo Desde este domingo Diez y media Te digo que Ese proyecto Me tiene enamorada Historia por nueve países De antioqueños Que se fueron a esos países Y hace seguimiento Que están haciendo Esos antioqueños Con una realización Te digo pues Que eso es algo Espectacular ¿Cuántos capítulos Habla usted? Nueve Va a haber un diez Tiene que haberlo Es que tendría que haber Mucho más Es espectacular Esta semana Hay un hecho histórico Que Teleantioquia Estará presente El gobernador de Antioquia Va a recibir 70 años de historia De la sinfónica Joven de Antioquia La historia De la herencia musical De puño y letra De Sofía Echavarría Y hay un estudiante Que es de Marinilla Está en el conservatorio Tchaikovsky Una niña Que se fue Flautista A estudiar Y parece que es El décimo programa Mandar las cámaras Me encanta Como los antioqueños Estamos brillando Y hay un trompetista Este joven Se me escapa De que municipio Es muy lejano El municipio En Francia Está estudiando Con el mejor trompetista Pero es que Ustedes no han escuchado Que siempre dicen Es que paisas Estamos en todas partes Y es verdad Es que está en Charro Queda presidente Obama Ah, sí Es que la Sobrina de la prima De Obama Resulta que es que Estuvo en Colombia Entonces Tiene algo colombiano Claro Algo pasó Que Cristina Fernández Ah, claro Lo que pasa Es que la que Trabajó con tal y tal Es artioqueño Claro También Sí